El expresidente Pedro Castillo escribió una carta de puño y letra desde la prisión de la sede de la DIROES que fue presentada por el congresista Guillermo Bermejo. En ella afirma que médicos camuflados y una fiscal sin rostro intentaron sacarle una muestra sin su consentimiento. La noche del sábado, el parlamentario sorprendió al compartir en su cuenta de Twitter una imagen de un escrito que, según dijo, le fue autorizado por Castillo Terrones para compartirla. En la misiva, el exmandatario acusa que médicos camuflados y una fiscal sin rostro intentaron sacarle una muestra sin su consentimiento. Pero eso no fue todo. También asevera que todo sería parte de un plan maquiavélico dirigido por la fiscal de la nación Patricia Benavides, el presidente del congreso José Williams y la presidenta de la república Dina Boluarte. ¿Por qué ahora Pedro Castillo niega sacarse una prueba de sangre? Si él mismo había argumentado a través de sus abogados y de su amigo congresista Guido Bellido, que el día que leyó el mensaje a la nación no recordaba absolutamente nada y que posiblemente aquel día estaría dopado. Precisamente por ello es que se quieren realizar las pruebas toxicológicas para probar si de verdad aquel día Pedro Castillo estaría o habría estado dopado. Pero al parecer él niega hacerse esa prueba. ¿Por qué, señor Pedro Castillo? ¿A qué le teme? ¿Ustedes qué piensan sobre esta carta que envió Castillo desde la prisión? Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones y de compartir este video en todas tus redes sociales.